Bueno gente, ya estamos en el mes de diciembre, y eso indica responder nuevas preguntas de la comunidad. Sean bienvenidos a Black Clover Peer número 60, en la cual se han seleccionado todas las preguntas porque han habido poquitas. A lo cual uno se puede preguntar, hey Vic, si ya no hay más preguntas, ¿va a haber meta de likes? Bueno mi estimado, si este video llega a unos 700 likes en menos de 24 horas, con mucho gusto respondo algunas preguntas que me dejen en los comentarios. Si, en los comentarios de este video, así que todo depende de ustedes. Ahora si, espero que estén preparados y sin nada más que añadir, comencemos. Muy bien, vamos con la pregunta de PiaBody. Saludos Vic desde España, muchas gracias. ¿Qué tal? Espero que estés bien, igualmente. Aquí van mis preguntas. Número 1. ¿Crees de que hasta despertará la asimilación demoníaca en la película de Black Clover? Muy buena pregunta. Sería interesante de que salga como una especie como de un efecto interesante, un efecto visual, en la cual veamos de que hasta está cubierto por completo con la antimagia, similando lo que es la asimilación. En pocas palabras, todo sería prácticamente estética, nada más. Pregunta número 2. Ya que hablamos de una nueva película, ¿qué magia o técnicas crees que utilice el antiguo rey mago? Bueno, la más sonada es el hecho de que tenga un tipo de magia, como la magia de llaves, ya que él utiliza unas llaves para poder acceder a un sitio donde al parecer está la espada imperial. Con el hecho de que haya aparecido un nuevo personaje que es una científica de herramientas mágicas, o mejor dicho, una investigadora, da uno a entender de que posiblemente la espada imperial sea una herramienta mágica y Conrad sea como la persona que lo custodia o la persona que sabe dónde está. Y la magia de Conrad puede ser una magia diferente, así que tendremos que esperar. Pero por el momento, la posible magia de Conrad es magia de llaves o magia de cerradura o algo por el estilo. Vamos con las preguntas de Yuser. A ver, al principio no tenía tanto porque es mejor no ir con muchas expectativas, pero después de ver ese tremendo teaser está bastante brutal. Así que tengo mucha esperanza de que en la próxima Jam Festa yo creo de que va a haber un tráiler. Un tráiler bastante revelador y que sin duda hypeará a toda la comunidad. Pregunta número 2 De los nuevos personajes, ¿cuál es tu favorito? Son preguntas algo básicas, pero para la próxima semana pensaré algo mejor. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Felicidades por los 53k y pensar que conocí el canal cuando apenas tenía 5k. Muchas gracias mi estimado Yuser. A ver, con respecto a la pregunta, seguro te refieres a los nuevos Ryusen, a las personas del País del Sol. Debo decirte que por el momento me está agradando bastante cómo está yendo Ryuya, sobre todo por el misterio de su ojo derecho. Y también en el caso de, no sé si se llame Take Yoga, Yoga, bueno, el más fuerte de Ryusen, que está sirviendo como mentor de Asta y para que Asta pueda sacarse todas las dudas que tiene por dentro. Grande bro. Vamos con las preguntas de Karen. Hola Vic, espero que estés bien. Muchas gracias. Mis preguntas son, ¿crees de que vuelva a aparecer la triada oscura? Bueno, está en un 50-50. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, Lucius dijo de que necesita la magia de sus hermanos. Así que, necesita la triada oscura con vida. Con vida me refiero de que esté, pues, su corazón latiendo y que su alma no se vaya para más allá. Pero claro, una cosa es que esté con vida y otra cosa es que pueda moverse o pueda interactuar o hacer algo en la historia. Yo creo que ahorita, como dije, está 50-50. Ya veremos si es que Tabata tiene planes para la triada oscura. Por lo cual, si al final Tabata no hace nada a pesar de que ha mostrado que la triada está con vida, tendría sentido. Pregunta número 2. ¿Y qué opinas de lo que dijo la hermana menor del Capitán Yami acerca de que él mató a los de su clan? Muchas gracias, cuídate mucho, igualmente. A ver, con respecto a Ichika, ya lo mencioné, sigo pensando que... El odio de Ichika no tiene tanto fundamento. Para mí es un odio meh. Porque, sinceramente, si de verdad Capitán Yami quisiera exterminar a todo su clan, ¿por qué dejó a Ichika con vida? Más bien, pareciera de que la estuviera salvando. O sea, eso es algo de que Ichika no pudo pensar en su debido momento o cuando creció. ¿Será caso de que sí lo sabe solo de que se hace de la vista gorda? Y en vez de sentir furia por sí misma, ya que ella causó de que Yami se fuera o causara algo. En este caso, la erradicación de su clan. Por eso es que se siente impotente, frustrada, la verdad no lo sé. Por eso es que el odio de Ichika no lo comparto tanto, como que no empatizo mucho con ella. Como dijo hasta, hay ahí algo dentro de su corazón, que supongo que ya veremos más adelante. A ver, la teoría es de que Ichika sea un paladín para que así, por ejemplo, Capitán Yami se enfrente con Ichika y pum, limen las perezas. En mi caso, creo que no es tanto así. Ahora de que la Sister Lily ha venido al País del Sol, posiblemente con el dragón causen estragos. Y con este hecho, Tabata estaría metiendo al País del Sol en el conflicto con Lucius. Así que yo creo de que Ryuja mandaría a muchas personas a lo que es el Reino del Trébol, o sea, unos cuantos Ryusek, para que apoyen a Asta en la lucha contra Lucius. Ahí veremos de que Ichika va al Reino del Trébol y se encuentra con Yami. Y ahí, después de unas cuantas cositas, recién van a limar las perezas. Ese sería mi escenario con respecto a Ichika y Yami. Más que nada porque el flashback de Ichika está un poco inconcluso. Y solamente hay dos personas que pueden desencadenarlo. El Capitán Yami o Ryuja. Vamos con las preguntas de Sky. Saludos Vic, espero que tengas una feliz Navidad y aquí van mis dos preguntas. Muchas gracias bro, igualmente. Número 1. ¿Crees de que Xenon sea participante directo de los conflictos que vendrán en el último arco? ¿O solo quedará como una fuente de poder para Lucius al igual que sus hermanos? Bueno mi estimado Sky, ahí compartí la teoría de que posiblemente Xenon pueda ser un traidor y así traicione a Lucius. Ya que él tiene bastantes fundamentos para poder hacerlo. Claro, eso depende si es que se nos entera de otra teoría. De que fue Lucius el causante indirecto de la muerte de Allen. Y lo otro sería de que la magia de Lucius no alcance a Xenon. Ya que recuerden que con un solo toque en la cabeza, se acabó. Pregunta número 2. ¿Crees que los paladines descubran que hasta aún vive? Ya sabes, porque la Sister Lily está en el país del sol. Saludo desde Colombia y tengo una feliz navidad. Posdata, mírate el torneo de maestros de Pokémon. No importa haber visto el anime, solo las batallas. Todos son campeones de liga y región. Bueno mi estimado, supongo que me estás recomendando que mire el campeonato de Ash, ¿verdad? Porque bueno, se volvió tendencia. Ok, más adelante le voy a dar un vistazo. Con respecto a la pregunta de los paladines, yo creo que sería mejor que no ocurra. Ya que si es que la Sister Lily sabe de que hasta está en el país del sol, automáticamente se le irá a chivear a Lucius. Y si es que Lucius se entera, se acabó. Porque hasta no está preparado para luchar. Así que mejor es que no se entere. Vamos con la pregunta de Chris. Big saludo, ¿ok? ¿Crees que en la película, ya que no va a ser canon, metan a Nachito como vigilante del anterior rey mago? Bueno, mi estimado, yo creo que no, porque en teoría Nach está en una misión de infiltración en el reino de Pika. Aparte que en el tráiler pareciera que Conrad no es un villano o un enemigo del reino del trébolo. Porque es un antiguo rey mago y la gente supuestamente lo quería, solo de que ahora ha regresado. Así que, ¿será caso de que ahora lo odien? La verdad no lo sé, tendremos que esperar una sinopsis acerca de la película. Vamos con la pregunta de Marcos. Hola Vic, ¿qué tal? Por si llego a ser elegido, aquí mis dos preguntas. Ok, bro. Número 1. Si Megicula llega a estar con vida, ¿crees de que vuelva siendo un demonio con su cuerpo físico o como un demonio implantado en un paladín? Yo creo que si es que Megicula va a volver a ser usada por Tabata, va a ser siendo como una fuente de poder de un paladín. Ya que todo el tema de Megicula ha sido cerrado en el conflicto con los Silva. Así que meterla ahora nuevamente para que ella, por ejemplo, hable, no tendría tanto sentido. O mejor dicho, no sería tan necesario. Mejor es que sea como una fuente de poder para un paladín. Pregunta número 2. ¿Crees de que Lucius tenga la magia de gravedad de Lucifer o solamente tiene su poder mágico? Lo digo por la gran fuerza física que demostró Lucius en su combate contra Asta. Bueno Marcos, por ahí muchos piensan de que Lucius posee magia de gravedad porque empezó a levantar las rocas cuando se presentó en el castillo frente a Asta. Otra prueba, como dices tú, podría ser el inmenso poder de sus golpes, algo que mostraba Lucifer o incluso el mismo Asta recordó eso. Así que otro punto más para ahí. El detalle es que no hay una confirmación. Estas pistas son bastante buenas, pero no lo confirman al 100%. Ya que más adelante el mismo Rill menciona de que Lucius tiene la magia de tiempo de Rey Mago y el poder mágico de Lucifer o no menciona su atributo, menciona su cantidad de poder. Vamos con la pregunta de José. Hola Vic, mi pregunta es. He visto de que muchas personas se preguntan, ¿de por qué Asta no ocupa su asimilación con armadura y en vez ocupa una más parecida a la Black 4? Pues yo creo de que es porque dura más tiempo. Y también me atrevo a decirte que Tabata Sensei quiere dejar a un lado las asimilaciones de Asta que podíamos ver en el arco pasado, para así simplemente enfocarse en una técnica para Asta como el Seteng. En mi opinión dudo que volvamos a ver a la asimilación con armadura que Asta ocupaba. ¿Qué piensas? Bueno mi estimado José, como dices tú y como se dijo en el manga, la razón por la cual Asta tiene una asimilación que en la cual parece una Black 4 es para que así el tiempo se extienda a 10 minutos. Ahora, ¿esto indica de que más adelante no vamos a volver a ver la armadura de Asta? Yo creo de que no. Yo creo que más adelante vamos a volver a ver las armaduras de Asta dependiendo de la espada que le esté empuñando. Más que nada, ¿por qué lo utiliza más ahora la sangma? Vamos con la pregunta de Pepe. Hola Vic, mi pregunta sería, ¿aparecerá Venom en Black Clover? Por supuesto, iba a decir, correcto madame. Vamos con la pregunta de Roberto. Hola Vic, mi pregunta es, ¿crees de que Lucius pueda curarse a sí mismo o solo a otros? Buen día. Bueno mi estimado Lucius, de cierta forma, vamos a decirte que se curó. Ya que cuando le dio el golpe a Asta vimos cómo es que la sangre empezó a desaparecer, yo creo que se estaba entre comillas curando. Y aparte de que la Sister Riley ahora se está curando y no parece ser su magia sino la cualidad sacra. Y viendo de que Lucius ahora posee la magia sacra, yo creo de que sí es posible. Muy aparte de que la magia de tiempo se lo permite, ya vimos cómo es que Julius se podía curar. Así que el hecho de que Lucius se pueda curar es bastante factible. Vamos con la pregunta de Pablo. Hola Vic, para vos, estaría bueno de que hasta tenga otro demonio. ¿Y te gustaría de que la pelea final sea como la de Ichigo vs Aizen? Desde ya gracias, acá desde Argentina. Muchas gracias bro. Ok, con respecto a que la pelea sea como Ichigo vs Aizen, completamente de acuerdo. No digo que sea una copia pero sí que haya muchas referencias. Como por ejemplo la llegada de Asta detrás de Lucius. O posiblemente cuando le dé un golpe a ese ten y así derrote a Lucius. Y ahora, con el otro punto de que Asta tenga otro demonio, yo creo de que no. No lo veo tan necesario, yo creo que con Libe es más que suficiente. Aparte de que no puede, porque si tiene contrato con otro demonio, debería poseer magia. Y Asta pues no posee magia. Vamos con la pregunta de Lázaro. Hola Vic, ¿cómo estás? Aquí mis preguntas. Si fueras un mago de Black Clover, ¿qué magia tendrías? A ver, yo lo tengo más que claro. Sería magia de sonido. A pesar de que ya me han dicho de que aparece un relleno del anime y que posiblemente Fuyo, uno de los Ryusen, lo tenga. Yo sigo queriendo tener magia de sonido en el mundo de Black Clover. Vamos con la pregunta de Wally. Hola Vic, mi pregunta es, si tuvieras magia, ¿qué estilo de Grimorio te gustaría tener? Ya que la magia que he escogido es magia de sonido, yo creo que los adornos para mi Grimorio serían esos símbolos musicales. Vamos con la pregunta de Yura. Hola Vic, ¿cómo estás? Espero que muy bien, muchas gracias y que sigas próspero este año y los siguientes. Muchas gracias. Mi pregunta son. Número 1, ¿cómo es que Morris pudo sobrevivir todo este año y tres meses después de la batalla con Lucifer o teniendo en cuenta de que Lucifer o lo dejó a su suerte? Interesante pregunta. Yo creo de que una vez de que Lucifer o se salió, Morris todavía estaba con vida, estaba a punto de morir, automáticamente aparece Lucius, lo agarra y lo salva. Porque no creo de que Morris haya aguantado un mes o tres meses ahí con el cuerpo así. Yo creo de que Lucius apareció rápido y lo salvó. Claro que después lo estuvo atendiendo y vimos cómo quedó. Pregunta número 2. Ahora que sabemos de que el dragón de cinco cabezas es una bestia mágica. Mi pregunta es, si es una bestia mágica, ¿cómo es posible de que Yorioko el dragón de cinco cabezas se esparciera en el mar y conectara con el inframundo si no era una criatura del infierno? Esas serían mis preguntas y espero que tengas una bonita navidad y un próspero año nuevo. Y recuerda, supera siempre tus límites postdata, vive el asta por mimosa. Bueno mi estimado Yora, por lo que tengo entendido, el poder mágico del dragoncito se esparció por el mar. Y eso causó una especie de ruptura entre el espacio y tiempo, ocasionando que hubiera una conexión con el inframundo. Más bien, aún faltaría saber cuál es la magia del dragoncito, por lo cual tendremos que esperar. Ahora vamos con la pregunta de Feitan. Número 1. Hola Vic, ¿cómo estás? Bueno mi estimado, yo estoy muy bien, espero que tú también. Y ya que no has preguntado nada más, primero te lo agradezco. Bueno, voy a comentarles de que se vienen cositas para el canal. Mayormente voy a hablar de lo que ocurre en el capítulo y de vez en cuando un videíto de cositas externas. Pero claro, todas correspondientes al mundo de Black Clover. Con respecto al contenido de otros anime o manga, lo voy a hablar en mi canal secundario, aquí te dejo en la pantalla cómo es mi canal secundario, es Another Vic, ahí lo puedes encontrar también en la descripción. Y ya por último decirle a gente de que también leo mangas en directo y los recortes los subo en mi tercer canal secundario, ahí se los dejo. Muy bien gente, ya llegamos al final de este video, la verdad muchas gracias por sus preguntitas, han estado bastante interesantes. Y sobre todo se ha tocado el tema de la película de Black Clover, bastante curioso, ¿eh? Como ya dije, si este video llega a 700 likes en menos de 24 horas, con mucho gusto respondo algunas preguntas que dejen en los comentarios, por lo cual todo depende de ustedes. Superen sus límites gente, nos vemos. Por último no se olviden comentar que les ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado les interesa o no, los estaré leyendo. También les hago recordar que me pueden seguir por mis redes, tanto Twitter donde suelo estar publicando constantemente, Instagram donde subo cositas más privadas, y en TikTok donde estoy subiendo ediciones nivel God. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal, un espacio exclusivo en pantalla para ustedes, por siempre confiar en mi contenido, por lo cual les mando un gran abrazo. Ey, si te interesa hacer un VIP, abajito hay un botón que dice unirse, le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto conmigo, exclusivas, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video y recuerden siempre superar sus límites. Adiós. 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 Gracias por ver el video.